Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Talía rompe el silencio y así, le responde a Moni Vidente por predecir su millonario divorcio. No cabe duda que la cantante sigue dando de qué hablar. Luego de que Moni Vidente revelara la predicción sobre que muy pronto Talía se iba a divorciar de su esposo Tommy Motola, es la misma cantante que así le responde a la Vidente más famosa de México. Durante su visita a México, Talía fue cuestionada sobre qué opinaba de la predicción de Moni, a lo que la artista respondió. Imagínate ya cuántos años llevamos juntos. Nombre, para nada, cero no le quedó. Respondió la cantante. Por otra parte, la intérprete de No Me Acuerdo, también fue cuestionada sobre si es verdad que se quitó costillas para lucir la mini cintura que posee. Quien sabe, las tengo en Formol aquí en mi oficina, acá en un frasco. Concluyó la hermana de Laura Zapata. No se puede negar que la mexicana se encuentra en los mejores momentos de su carrera artística y empresarial, pues tanto su línea de cosméticos, como su nuevo material discográfico titulado Valiente, han sido todo un éxito y los fans no la dejan sola, pues cada vez más la apoyan y halagan en las redes sociales. Hace poco fue arrestada por conducir a exceso de velocidad, y ella misma publicó el hecho que terminó en una simple llamada de atención y miles de comentarios por parte de sus fans. Talía es una de las estrellas del espectáculo que se ha convertido en toda una celebridad de talla internacional, además de que es una de las artistas top en redes sociales, en especial en Instagram Story, en donde comparte alocados videos que le han hecho ganar 11 millones de seguidores. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.